... ...a tantos mártires, sobre todo en nuestras comunidades originarias de todo el mundo que han derramado su sangre por esta causa ambiental. Ellos, ellas, nos dan fuerza también, así como la misma tierra nos fortalece. Esa sangre no tiene que haber sido derramada en vano. Así que, eso, una memoria agradecida, de comunión y que nos compromete. Ahora, bueno, los jóvenes tienen un protagonismo importante y se suma a esa corriente de siglos de resistencia. En estos últimos tres años, más o menos un promedio de 170 personas han sido asesinadas por cuidar su territorio, por cuidar sus comunidades. Así que, ante tanta violencia, restaurar, reparar, cuidar, amar. Gracias. Si el planeta ha hecho mucho por nosotros, nos ha dado agua, animales, si la tierra nos quiere a nosotros, nosotros tenemos que quererlos a ella, tirando las cosas donde se deben, no en el piso. Y tampoco podemos hacer las cosas mal. Si hemos hecho algunas cosas malas, pecados o algo, podemos sacrificarnos por hacer las cosas buenas. Y tampoco tenemos que hacer las cosas malas, porque si no, el planeta se pone triste y se rompe en pedazos. Y si nosotros tenemos un corazón, sé que el planeta también tiene un corazón. Gracias. Y viendo las generaciones futuras, los futuros adultos, también viendo la presencia de muchos compañeros y compañeras educadores que tenemos acá en esta movilización y a los cuales también llegamos en su momento cuando fuimos con la propuesta a las instituciones educativas, el mensaje es claro, no podemos dejar de lado nuestro rol como educadores para transmitir este tipo de conocimientos a nuestros estudiantes, el derecho y la defensa por la tierra. Hoy charlaba con mis hijos en el almuerzo y también en algún punto ellos, los niños tienen mucha conciencia sobre lo que está sucediendo en el marco de las cuestiones ambientales. Uno de ellos me decía, ¿será que mamá va a pasar algo si nosotros hacemos algo? Sí. A Tiago le decía yo, sí, sí va a cambiar las cosas. Porque en ustedes está la semillita que en un futuro va a germinar. El cambio es posible. Eso le debemos transmitir a los chicos. Un mundo es posible. La invitación es a continuar con acciones concretas. Decíamos, las nuevas generaciones tienen bastante claro qué es lo que les puede esperar si no se modifican las cosas. Sin embargo, los que somos más grandes y tenemos la responsabilidad, todavía nos cuesta. Nos cuesta entender que tenemos que cambiar cosas que hemos aprendido desde siempre, desde pequeños nosotros. Bueno, el mundo, la tierra nos va avisando, nos va dando sus señales para que podamos entender qué es urgente, qué es ahora, qué es necesario. Y será cuestión de hacerse cargo de eso, de hacerse cargo de que es necesario modificar nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestras formas, para que estas generaciones, la de los más pequeños, tenga un mundo, por lo menos, como el que estamos teniendo nosotros. Que ya tiene sus dificultades, pero por lo menos como el que estamos teniendo nosotros. Invitamos a Mario para que nos haga una propuesta concreta, a ver cuál es el próximo paso. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes la presencia, queridos profesores, gente, diferentes grupos. Y en la semana particularmente porque el recorrido que hemos hecho, como decían, el C26, el SRD6, el C18. Mucho, inmensamente gracias. Algunos de los alumnos están acá también. Inmensamente gracias por las puertas abiertas y por engancharse en esto. Justamente, en una de las escuelas que estuvimos, nos proponían hacer algo concreto. Está bien la concientización, pero aunque sea un gesto que complete, y que sea también un llamado, atención, una invitación para darle un giro a todo esto. Entonces, hemos acordado el sábado que viene, a las 3 de la tarde, hacer un recorrido de limpieza de una zona que es la de la calle Juan Luis Beltrán, al cruzar las vías, allá, ¿vieron? De la rotonda para acá. Toda esa parte de las vías, para aquel lado, está bastante sucio. Hay bolsas, papeles, algunos decían animales muertos, etc. Entonces, como gesto es invitarlos, invitarlas, lo vamos a hacer en la semana, para que el sábado próximo, a las 3 de la tarde, nos encontremos ahí en esa calle y hagamos un recorrido de limpieza como signo. Y para aprender también de los jóvenes. Por supuesto que son todos, todas invitadas, jóvenes también. Ellos lo estuvieron haciendo en lugares del pueblo, en la zona, como cerca del basurero, allí en el falde. Y queremos comprometernos con ellos también, ¿no? Con lo que ellos dicen, con lo que ellos gritan, en relación al cambio climático, con lo que sueñan también. Bueno, queríamos hacer ese pequeño gesto. Bueno, esa es un poco la idea. Gracias. Bueno, entonces, el sábado próximo, que es 5 a las 15 horas, a las 3 de la tarde, al final de la Avenida San Martín, ahí donde se está, nos podemos concentrar, ahí donde se está construyendo la placita nueva y al fondo de la avenida. Y ese paseíto. Y bueno, a partir de ahí, concretamente, esta era una mirada de jóvenes que dicen, bueno, yo camino por ese lugar todos los días y, bueno, veo cómo se va acumulando. Es una de las acciones de muchas que pueden surgir. Y una de las preguntas también de ellos en nuestra recorrida por las escuelas era ¿por qué nos depositan toda la responsabilidad a nosotros los jóvenes, no? Con esa honestidad y con esa dureza también nos interpelan nosotros los adultos. Para quienes venimos hace muchos años trabajando en cuestiones ambientales, sabemos que hace falta una renovación, hacen falta las voces de ellos, ¿no? De los más jóvenes, que no van a estar solos, que seguramente a muchos de nosotros nos van a movilizar las cosas que nos plantean, ese discurso y esa acción actualizados, ¿no? A estos tiempos que tal vez, bueno, uno por cuestiones de edad ha ido como olvidando o ha ido dejando atrás o no las puede ver, tal vez. Pero, bueno, es sumamente necesario que empecemos con los más jóvenes, con los más chicos y que ellos sean los motores que dinamizan las actividades y que nosotros podamos acompañarlos desde nuestro rol, desde nuestros lugares, de todas las maneras que podamos. Bueno, la invitación sería que cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí, para algunos pueden ser pocos, para otros pueden ser suficientes o muchos, pero la idea es contagiar, invitar a nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a que se sumen el sábado que viene a esta acción concreta y particular, que es limpiar una zona del pueblo. Ese va a ser el aporte con el que queremos empezar a trabajar con mayor fuerza para aportar nuestro granito de arena o nuestra gran obra para que el cambio climático de alguna manera se detenga, pero por sobre todas las cosas, para que tomen conciencia aquellos que tienen los resortes para modificarlos de verdad. Bueno, la idea era en este momento marchar, hay un poquito de viento, podemos entre todos definir si marchamos, si nos quedamos un rato conversando, aportándonos ideas para ver cómo seguir, queda abierta la invitación para los que querramos hacer los que estamos aquí. Muchísimas gracias por haber asistido, por haber acompañado y esperamos volver a encontrarnos el sábado que viene.